Esta es la historia de una edificación en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que lleva por nombre La Animita. Este trabajo está documentado por el Archivo Histórico del Gobierno del Estado para la maestra Eunice Aglael Gazrita Mesa. José Lino Manríquez Martínez, mejor conocido como La Animita del Camino Real, fue un niño de tan solo seis años que en tiempos del imperialismo en México dejó huella por un acto heroico, sin precedente para la ciudad de La Paz. En 1866, el papá de este pequeño cae detenido por los soldados imperialistas, toda vez que el papá de José Lino se negaba al adoctrinamiento de estas fuerzas que amenazaban de forma radical a castigar a quien estuviera en contra del gobierno imperialista de Magaña Navarrete. Sin embargo, a su corta edad, este niño ayudó a su papá llevándole comida a largas distancias de nuestra ciudad capital. José Lino caminaba todos los días desde la huerta de Pino Suárez, que es lo que está a mis espaldas ahora en el campo de la Benemerita Escuela Normal Urbana. Todos los días se dedicaba a llevarle el desayuno, la comida y la cena a su papá. Caminaba desde aquí hasta los separos que se encontraban en lo que es actualmente el Mercado Madero. Los imperialistas, con una mente muy retorcida, hacían azotar al papá de José Lino frente a él, cada vez que les venía en gana. José Lino, de tan solo 6 años, continuó llevándole los alimentos a su papá. Y la mañana que se disponía a llevar su desayuno, presenció cómo lo azotaron y trasladaron amarrado del cuello hasta la vieja brecha de Todos Santos, hoy 5 de febrero, junto a la carretera Agustín Olachea-Las Garzas. Un cabo, de apellido Sández, le dijo cruelmente que su papá sería asesinado justo en ese punto. Entonces, con valentía, José Lino le dice al cabo, mi papá le hará mucha falta a mi mamá y a mis hermanos, ¿por qué no me matan a mí y dejan que mi papá se vaya a la casa? En la mente cruel del cabo Sández, formuló una idea, ordenósele la zara del cuello al niño y se le fuera arrastrado con los caballos entre los ramales de esta zona que conocemos del Boulevard 5 de febrero. El cuerpo de José Lino no tardó en rasgarse, ya frágil, delante de los ojos de su papá, que por la impotencia de no poder hacer nada, se desmayó y no obstante, se le ordenó a él mismo cavar a la tumba de su hijo y enterrada. Por si lo anterior ya fuera una historia trágica, pero a la vez heroica, el curso toma traición y valiéndole que José Lino diera la vida por su padre, el cabo Sández ordena con deslealtad se le amarre de igual forma al padre y muera. En esta capilla no se encuentran los restos de José Lino, su cuerpo está enterrado más adelante sobre el Boulevard 5 de febrero, sin embargo, en esta zona de la capilla se encuentran tres cuerpos de muertes por imperialistas de ese tiempo. El lugar fue cuidado y considerado un punto sagrado, ahora es el refugio de indigentes y personas de la calle que han mancillado esta capilla, al destruir cristales, grafiteado y demás laceraciones a la fachada, de lo que fuera un homenaje a un niño que dio la vida por su padre. La animita se convirtió en un emblema para la ciudad de La Paz. Alumnos de la secundaria Morelos le pedían favores como pasar un examen. Sin embargo, este lugar ha perdido popularidad y se ha convertido en la casa de los indigentes. Sea de la forma que sea, esta edificación sigue estoica, viendo pasar el tiempo por un niño que dio la vida por su padre. Ahora sabes que la ciudad de La Paz tiene mucha más historia de lo que te imaginas. Sonido de la Domestia Sonido de la Domestia